Oigan, las profundidades del océano tienen grandes misterios, así como el descubrimiento de una serie de virus gigantes habitando en el abismo Challenger de Islas Marianas, que este es el lugar más profundo de la Tierra. De acuerdo con lo reportado por investigadores, algunas especies de estos pueden llegar a medir hasta 700 nanómetros de ancho, así que pueden ser observadas a simple vista, así que imaginen lo gigantes que son. Además, cuentan con un genoma sumamente complejo de más de 1.2 millones de pares de bases y una cantidad superior a la de otras familias de virus. Los reportes de los investigadores señalan que aunque se han encontrado virus gigantes en otros ecosistemas, el descubrimiento en este abismo de verdad ha sido muy sorprendente por ser el más abundante en lo más profundo del océano, donde ahí los organismos soportan una presión extremadamente alta cercana a las 11.000 atmósferas. ¡Gracias!